Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos la clase de ciencias naturales. Comenzamos una nueva unidad y vamos a hablar sobre lo siguiente. Conocer e identificar animales vertebrados. Como vemos ahí, vemos varios tipos de animales, ¿cierto? Pero que tienen una característica en común. Ahora lo vamos a ver. Vamos a la página 34 de nuestro texto escolar y ahí nos muestran que están en Valparaíso. ¿Ya? La ciudad de Valparaíso. Y va la mamá con la hija. Si se dan cuenta, la mamá es no vidente porque va con su bastón. Y la niña le pregunta, o sea, primero le dice, me gustan los pajaritos porque pueden volar. Mamá, ¿todas las aves vuelan? Si ustedes fueran la mamá de esta niña, ¿qué le dirían? ¿Todas las aves vuelan? Hagan memoria y recuerden si todas las aves que ustedes conocen vuelan. Por otra parte, está un papá con su hija y la niña está observando unas mariposas y dice, Papá, yo aprendí que las hormigas son insectos, tal como las mariposas. ¿Por qué no vuelan las hormigas? Entonces, si tú fueras el papá de esta niña, ¿qué le responderías? ¿Por qué las hormigas no vuelan? ¿Ya? Luego de esto, le tengo unas preguntas con respecto a sus mascotas, si es que la tuviesen. Y la primera es, ¿tienes mascotas en tu hogar? Si ustedes tienen mascotas, pueden seguir. ¿Qué características tienen? ¿Qué características tiene tu mascota? Si es grande, pequeño, gordo, flaco. Cuéntame. ¿Qué tipo de alimentación recibe tu mascota? Porque dependiendo de qué tipo de mascota sea la alimentación que ésta recibe. Si toma agua, si come comida, no sé, de perro, de gato, porque cada, como le digo, cada animal tiene una alimentación distinta. ¿Qué tipo de cubierta corporal tiene? Si tiene plumas, si tiene pelos, si tiene escamas, ¿ya? ¿Cómo se desplazan? Si tu mascota se desplaza caminando, si corre, si salta. ¿Cómo se desplaza tu mascota? Ahí yo los dejo comentando un ratito. ¿Ya? Luego, ¿sabías que muchos animales son parecidos como los perros y los lobos? Y otros son tan diferentes como un elefante y una araña? Para poder estudiarlos mejor, los animales fueron ordenados en grupos, de acuerdo a ciertos elementos que tienen en común. Entonces, acá en este caso, los vertebrados, ¿ya? Son un conjunto de animales que a pesar de que muchas veces son distintos, poseen una característica en común. ¿Ya? Y eso es que tienen un esqueleto que está formado por la columna vertebral y otros huesos. ¿Ya? Entonces, si usted ven acá, un rinoceronte, un ratón, una llama, un gallo, hasta el mismo acá pajarito, tiene algo en común y es eso. Que tienen un esqueleto, ¿cierto? Que tiene la columna vertebral y otros huesos. Por eso se le llaman vertebrados. Ya vienen de las vértebras, de los huesitos que tenemos en la columna. Y por otro lado, hay otro grupo de animales, ¿cierto? Que no tienen ni esqueleto ni columna, como el escarabajo y la mosca. Y se le llaman invertebrados. En la clase de hoy solamente nos vamos a enfocar a los vertebrados y cómo los clasificamos. Bueno, los animales vertebrados, como les dije anteriormente, tienen una columna vertebral y esqueleto interno. Acá vemos la vaca, ¿cierto? Vemos, observamos su columna vertebral y el resto de los huesos. Y como sabemos, la columna vertebral es el soporte, ¿cierto? De nuestro cuerpo. Y también nos sirven para proteger los órganos internos. Lo mismo pasa con el resto de los animales. ¿Ya? Como les decía también, los vertebrados son altos animales, pero para eso podemos clasificarlos en distintos grupos. ¿Cómo? Por ejemplo, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo cada uno de estos grupos, sus características, ¿verdad? Para poder diferenciarlos unos de otros. Aunque si los vemos acá son bastante como obvias en cuanto a tamaño, forma, ¿cierto? La cubierta corporal o cómo se desplazan. Pero lo vamos a ver más en detalle. Vamos a ir a la página 36 de nuestro texto escolar y sale la siguiente pregunta. ¿Qué animales son vertebrados? Exploro, observa los animales y comenta qué tienen en común todos ellos. Entonces, voy a la página 36. Observo que hay un pez, un anfibio, un mamífero, un reptil y un ave. ¿Verdad? Ya, entonces, si yo los observo, ¿qué tienen en común todos ellos? Algo que todos ellos tengan. Eso significa en común. Que todos ellos tengan algo en específico. ¿Ya? Y que lo tienen todos también. Por otro lado, nos preguntan, ¿qué sabes sobre los animales de estas páginas? ¿Sabes algo sobre ellos? ¿Has visto alguna vez algún documental? O que hayas investigado anteriormente. ¿Qué te gustaría aprender sobre ellos? Entonces, se lo pueden responder acá mismo, en el libro o en su cuaderno. Bueno. Después, dice comentar. Comentar significa que lo tienes que hablar con la persona que tengas al lado. Bueno. Nombra una característica diferente de cada grupo. Sabemos que tienen algo en común todos ellos. Pero, si los vemos detenidamente, se diferencian unos de otros. Entonces, ustedes me van diciendo, ¿qué característica tiene el pez? ¿Qué característica tiene el anfibio? ¿Qué característica tiene el mamífero? ¿Qué característica tiene un reptil? ¿Qué característica tiene un ave? Y que el resto no lo tenga. ¿Ya? Y la segunda dice, ¿a cuál de estos grupos crees que pertenecemos nosotros? Si vemos, son cinco grupos. Pez, anfibio, mamífero, reptil y ave. ¿A cuál de ellos crees tú que nosotros pertenecemos como seres humanos? Los animales vertebrados tienen columna vertebral. ¿Cierto? Si nos damos cuenta, tenemos columna vertebral. Columna vertebral. Y esqueleto. Se clasifican en cinco grupos, como les dije anteriormente. Pez, anfibio, mamífero, reptil y ave. Vamos al primer grupo, que es el de peces. Los animales son vertebrados, como ya saben, porque tienen hueso y columna vertebral. Viven en el agua. Se reproducen por huevos. Su cuerpo está lleno de escamas. Se mueven, ya que tienen aletas. Dos aletas o más incluso. Respiran por las branquias. ¿Verdad? Entonces, el esqueleto de todo un pece es así, chiquillos. Tienen su columna vertebral. Tienen el resto de los huesitos, ¿verdad? Y tienen las otras características que les decía yo. Les voy a mostrar aquí. Se reproducen por huevos. O sea, cuando nacen los nuevos peces, es a través de huevitos. ¿Ya? Viven en el agua. Tienen escamas. ¿Verdad? Respiran por las branquias. Y se desplazan a través. Se desplazan o se mueven a través de las aletas. Acá en el libro, nos muestra en la página 46, cómo son los peces. Su cuerpo está cubierto por escamas. Respiran por las branquias. Y la mayoría nace de un huevo. Tiene cuatro aletas, por eso les decía que cada pez, dependiendo de cómo sea su forma, ¿cachai? Tienen aletas y cola. Bueno. Una vez que ya vimos los peces, vamos al grupo de los anfibios. Tienen la piel lisa y húmeda. Una parte de su vida se desarrolla en el agua y otra en la tierra. Así que ya están los sapos y las ranas. Se tenía entendido de que el sapo era el macho y la rana la hembra y no es así. Son distintos tipos de anfibios nomás. El sapo en sí es más grande, más robusto. Y la rana se caracteriza porque tiene bultos en su cuerpo. ¿Ya? Pero son distintas especies de anfibios. Por lo tanto, el sapo puede tener un sapo hembra y un sapo macho. Y las ranas también, pues puede ser una rana hembra y una rana macho. Bueno. En la página 44 sale lo siguiente. Exploro. ¿En qué se parecen los anfibios y reptiles? ¿En qué son distintos? Descúbrelo. ¿Cómo son los anfibios? Nacen de un huevo y su piel es desnuda y húmeda. Mira, ahí están los huevitos de los... Así son los huevitos, ya de los anfibios. Cuando nacen, respiran por branquias. Porque recuerden que los anfibios tienen parte de su vida en el agua y en la tierra. ¿Ya? Cuando están en el agua, ocupan las branquias. Cuando son adultos, respiran por los pulmones. ¿Ya? Entonces, acá podemos decir que cuando los anfibios son pequeñitos, ¿cierto? Respiran por branquias en el agua y ya cuando están adultos, respiran por sus pulmones. La mayoría tiene cuatro patas y se desplazan nadando o saltando. Bueno. Este es el sapito. Por lo tanto, esas son las características de los anfibios. Bueno, se reproducen por huevo, su piel es desnuda y húmeda. Cuando son pequeñitos, cuando recién nacen, respiran por branquias porque están en el agua. Y ya una vez que son adultos, respiran por los pulmones. La mayoría tiene cuatro patas y se desplazan nadando o saltando. Vamos al tercer grupo. Los reptiles. También son animales vertebrados, ¿cierto? Y van a un cocodrilo. Ahí está su columna vertebral y tiene el resto de los huesos. Tiene piel seca, tiene escamas o placas que le sirven para protegerse y respiran por pulmones. Se reproducen por huevos. Se desplazan o se mueven arrastrándose por el suelo y se exponen al sol. ¿Ustedes han visto las lagartijas cuando están en los muros? O si han visto documentales, también han visto cómo se arrastran. Las iguanas, ¿cierto? Acá la serpiente, la lagartija. Entonces, esas son sus características. Piel seca. Tienen escamas o placas que le sirven para protegerse y respiran por pulmones. Se reproducen por huevos y se desplazan arrastrándose por el suelo. ¿Cómo son los reptiles? Algunos tienen cuatro patas, como el camaleón, como la tortuga. Otros no tienen patas y se desplazan reptando, como es el caso de las serpientes y las culebras. ¿Ya? Entonces tenemos reptiles con patas y generalmente son cortas. Bueno, y hay otros que simplemente no tienen patas y se arrastran. ¿Ya? O reptando, en este caso es el término correcto. Reptando. Acá está el camaleón, la serpiente, la tortuga. Nacen de un huevo. Respiran por pulmones y tienen su cuerpo cubierto de escamas. ¿Ya? Entonces íbamos reforzando ya lo que habíamos visto acá. Tienen cuatro patas, se desplazan reptando o arrastrándose. Nacen de un huevo. Respiran por pulmones y tienen su cuerpo cubierto de escamas. Y entonces ahora que ya saben cómo son los reptiles, pueden también responder esta pregunta. ¿En qué se parecen los anfibios y reptiles? ¿En qué son distintos? ¿Ya? Vamos al cuarto grupo de las aves. Son animales vertebrados, ya sabemos que tienen columna y otros huesitos. Nacen de huevos, tienen plumas, dos alas, dos patas, boca en forma de piquito, de forma de pico. No tiene dientes y respiran por pulmones. Bueno, esas son algunas de las características de las aves. Y acá, ¿cómo son las aves? Todas las aves vuelan. Descubrámoslo. Esa es la página 40 de su texto. Las aves tienen dos alas, dos patas y el cuerpo cubierto por plumas. Las aves respiran por pulmones y todas nacen de un huevo. Algunas se desplazan volando. ¿Ya? Ahí nos vamos. Si tienen características, dos alas, dos patas, el cuerpo cubierto por plumas. Y respiran por pulmones y nacen de un huevo. Y algunas de ellas solo se desplazan volando. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las aves vuelan. Al aparecer, ya esta palabra nos indica que solo algunas, no todas, se desplazan volando. ¿Ya? ¿Qué tienen en común las aves y en qué se parecen las aves y los mamíferos? Algunas aves, como en el caso del avestruz o el ñandú, ¿cierto? Se desplazan caminando o corriendo. Y hay otras aves, como el pingüino, que se desplazan nadando y sus alas tienen forma de aletas. Por eso les decía que no todas las aves pueden volar. Porque hay algunas que se desplazan caminando o corriendo, como el avestruz o el ñandú. Y algunas acá, como el pingüino, se desplazan nadando. Y ellos tienen plumas, pero son muy pegaditas a su cuerpo. Y les ayudan justamente para desplazarse también en las aguas. ¿Ya? Son, a diferencia de las otras plumatas, son plumas duras y muy apegadas al cuerpo. Bueno, como para mantener la temperatura del cuerpo mientras están en el agua. Tiene un montón de factores más. Y dice, ¿en qué se diferencia el avestruz del pingüino? Si ustedes ven y observan a estos dos, ¿en qué se diferencia uno del otro? Ahí pueden ver el tamaño, el tipo de pluma, y ustedes tienen que observar. Bueno. Vamos al quinto grupo, que son los mamíferos. Son animales vertebrados, cuerpo cubierto de pelos, cuatro extremidades para desplazarse. La mayoría tiene cola, se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, se alimentan de leche que obtiene de las mamas de la madre. Miren, chiquillos, acá dan unas características, pero hay diversos también mamíferos. Tenemos mamíferos terrestres, que es como dice ahí, que están cubiertos de pelos, ¿cierto? Tienen cuatro extremidades para desplazarse. Y la mayoría tiene una cola, se desarrollan dentro de la guatita de la mamá, ¿cierto? Y se alimentan tomando leche de la madre. ¡Ah! ¿Nosotros entonces a cuál pertenecemos? ¿A qué grupo? Y por otro lado están también los mamíferos, pero que son acuáticos, como las focas, los delfines, las ballenas, ¿ya? Ellos también son mamíferos chiquillos. Ellos tienen sus crías dentro de su guatita y también le dan leche, a pesar de que estén en el agua. Y otra cosa es que ellos tienen crías vivas. A eso ellos no tienen cuatro veces de huevo, ¿no? Al igual que nosotros, se desarrollan dentro de la guatita de la mamá. Y una vez que nacen, se alimentan primeramente de la leche materna, ¿ya? A través de las mamás de sus madres. ¿Cómo son los mamíferos? ¿Qué tienen en común todos los mamíferos? Te invitamos a descubrirlos. Esta es la página 38 del texto. Miren. Tienen mamás para alimentar a sus crías. A esta característica deben su nombre. La mayoría de él, nace del vientre de la madre. Como les decía yo anteriormente. ¿Cierto? Eso se le llama mamás. Y de ahí, la cría toma lechita. ¿Verdad? Igual que ustedes, o todos nosotros cuando hemos nacido, nos alimentamos, ¿cierto? A través de las mamás. De las mamás. ¿Ya? Y los mamíferos acuáticos tienen aletas en vez de patas. Es una buena característica también a nombrar. Que si se dan cuenta acá, estos tienen generalmente cuatro patas. Los mamíferos tienen cola, ¿verdad? Y pelos. Pero en cambio acá, ellos tienen aletas para desplazarse. Tienen columna vertebral. ¿Cierto? Se reproducen por cría. Toma lechita de la mamá. Y... ¿Y cómo se llama esto? Y se desplazan a través de las alas. ¿Ya? De las alas. De las aletas, perdón. Ya. El murciélago, el único mamífero volador, tiene dos patas y dos alas. ¿Ya? Por lo tanto, este, el murciélago, es el único mamífero volador. Y tiene dos patas y dos alas. Pero también se reproduce por cría, ¿cierto? Los alimentan ahí. Y acá, el puma, su cuerpo está cubierto de pelos y respiran por pulmones. Los mamíferos terrestres tienen cuatro patas. ¿Ya? Ahí vemos que también hay mamíferos voladores, como en el caso del murciélago, que es el único. Que tiene dos patas y dos alas. Pero en general, los mamíferos tienen cuatro patas. Tienen la cola, respiran por pulmones. ¿Cierto? Tienen el cuerpo cubierto de pelos. Entonces, una vez que ya vieron todos los tipos de mamíferos, como lo vimos acá. Mamíferos acuáticos, mamíferos terrestres, ¿cierto? Este mamífero volador, ¿verdad? ¿En qué se parecen todos ellos? ¿Y en qué se diferencian el puma y el murciélago? ¿Y en qué se parecen? Tienen que ver semejanzas y diferencias entre ellos. Bueno. Una vez que ya observamos todas las páginas del texto, las analizamos, contestamos esas preguntas, vamos a clasificar a la página 42. ¿Y qué es clasificar? Es agrupar objetos, seres vivos, lugares o situaciones con características comunes. Entonces, si nos dicen eso, acá presentamos la siguiente situación. A Cristóbal le pidieron clasificar a algunos animales. ¿Qué características elegirías para clasificarlos? Cristóbal en este caso decidió clasificarlos según su cubierta corporal. Estos son los animales, había un oso, un flamenco, una gaviota, un caballo, un pato y un chimpancé. Y él dijo que les iba a clasificar dependiendo de cómo estuviese cubierto su cuerpo. Y recuerden que puede ser a través de pelo, algunos con pluma, otros con escama. Entonces, vamos a la página 43 y dice, en este caso, Cristóbal formó dos grupos. El primer grupo con animales con pelos y el segundo grupo animales con plumas. ¿Cómo los clasificarías en estos grupos? Entonces, animales con pelos y animales con plumas. ¿Estás de acuerdo con los grupos que formó Cristóbal? ¿Sí o no? ¿Está correcta la forma en que los clasificó? ¿Y qué otro tipo de cubierta corporal conoces? Una vez que ya vimos todos los grupos de vertebrados que hay, podemos ver, acá ya tenemos dos. Que son los pelos y tenemos las plumas. ¿Pero qué otra forma o cubierta corporal viste y observaste en el resto de los grupos? ¿Ya? Y también ustedes pueden clasificar objetos. Pueden clasificar los objetos que tienen la motila. Ya, todos los tipos de lápices, las gomas, los tipos de cuadernos, libros. Ustedes ahí pueden clasificar según lo que ustedes quieran. Color, forma, tamaño. ¿Ya? Los invito a hacer ese ejercicio también. Luego, Juanita resumió lo aprendido sobre anfibios, reptiles y peces en esta tabla. ¿Cierto? Que es solo el resto de los grupos que vimos también. Y acá vamos observando. Ella puso que, en este caso, los anfibios no tienen escamas, que nacen por huevos y los adultos respiran por pulmones. Puso que no. Acá, el cocodrilo, si tienen escamas, si nacen por huevos y respiran por pulmones. Y los peces, que no tienen escamas, que si nacen por huevos y respiran por pulmones. Si tú observas bien esto y aprendiste las características, ¿cierto? De los vertebrados que vimos anteriormente. ¿Qué errores cometió Juanita? Entonces, ustedes tienen que ir a la parte en que estoy hablando sobre los anfibios y ver realmente si el anfibio tiene su cuerpo cubierto de escamas, ¿cierto? Si nace por huevos o si respiran por pulmones. Tienen que verificar la información con lo que ya ustedes observaron y escucharon. ¿En qué se parecen peces y anfibios? ¿En qué son distintos? ¿En qué se parecen reptiles y peces? ¿En qué son distintos? Entonces, primero tienes que ver qué errores cometió Juanita. Y después ir comparando entre peces y anfibios y reptiles y peces. ¿Ya? Por último, nos vamos al experimento acá. ¿Qué alimento prefieren las aves? Con un adulto, averigüen sobre las aves que viven en tu región. Solamente averiguar. Luego, observa la forma del pico y piensa en qué alimento consumen. Luego, van a construir un comedero. Pero, para esto, tienen que tener la ayuda de un adulto para que corte la botella. Bueno, el adulto es quien tiene que cortar la botella para hacer este comadero. Primer paso, selecciona cuatro alimentos distintos. Distintos tipos de semillitas. Porque ustedes saben que las aves comen semillas y también bichitos pequeñitos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a usar semillas. Después está el paso dos, ¿cierto? Donde ya cortaron ahí la botella. El tres, donde van colocando las semillas. Y después cuelgan en un lugar alto por una semana. Si ustedes tienen una rejita, la pueden dejar en la reja colgada. O en un aro que tengan dentro de su casa. O en algún lugar donde puede llegar algún tipo de aves. Por lo tanto, una vez que hagan su comedero, lo van a colocar en un lugar en específico donde ustedes sepan que van a llegar pajaritos. ¿Ya? Después, una vez que pase la semana, ¿llegaron a comer al comedero? ¿Y cómo sabes qué comieron o no? ¿Qué alimento prefirieron las aves de las semillas que ustedes tenían? ¿Qué fue lo que más comió? ¿Qué tipo de alimento fue el que más comió? ¿Cómo se relaciona la forma del pico con el alimento que consumen? ¿Tiene algo que ver la forma de su pico al tipo de alimento que ellos ingieren? Comunica tus resultados de forma oral. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Un video respondiéndome estas preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué te sirvió observar diariamente las aves que visitaron el comedero? ¿Te sirvió de algo observar esto? ¿Ya? Bueno niños, esta es la clase de ciencias naturales. Que estén estupendo. Un abrazo enorme. Besitos. Que estén muy bien. Besitos. ¿Qué te sirvió observar?